¿Qué es eso? Sara, déjalo ya, no estoy empujándola. Hoy nos hemos ido a ver Blossuping Bastard. Evan es un empleado obediente y sobrecargado de trabajo, atrapado en una empresa que le explota. Al igual que a su novia Amanda y a lo gazana mejor amigo ti. El frágil mundo de Evan termina de desmoronarse cuando su jefe Ted le concede su ansiado ascenso a su menesis de la empresa Max. Brian J. O'Connor vuelve con su tercer film, con una comedia sobre vampiros y las relaciones laborables. Y bueno, en los créditos contamos con nombres como Frank Crans, que su cara os suena de películas como La cabaña en el bosque o The Living. Otro que también os suene su cara es el chileno Pedro Pascal, más conocido como el príncipe Oberyn en la serie Juego de Tronos o de la serie Narcos. Y poniendo el toque femenino a todo esto, tenemos a Emma Frickpatrick, que ya se las vio y se las deseó en The Collection. Película que, por cierto, todavía no he comentado, pero os la recomiendo que la veáis y su secuela también está muy bien, de verdad. Pero bueno, vamos con Lucky Seeking Bastard a ver qué nos cuenta. Bien, aquí nos encontramos una comedia o sátira que apunta a crítica social sobre el mundo laboral y empresarial y así que nos va a meter, pues, de cabeza en una oficina a trabajar con unos compañeros con un humor, pero de ese que tampoco me gusta a mí. Un humor absurdo y más buscando la burla que la gracia en sí. Y bueno, pues así, a base de gas, van pasando los minutos donde ves que nada o poco pasa hasta su recta final. Yo lo siento, pero excepto los efectos especiales que están bien para el presupuesto que barajan, pues, sinceramente, no le veo nada bueno. Ya os he comentado que su humor y yo, pues, no hacemos migas, así que no le veo su gracia. Tampoco su falta de ritmo es que ayude a otra cosa que no sea aburrirme. Y como os podéis imaginar, esta es otra película que a evitar. Un saludo y nos vemos en la próxima.